He vivido toda la vida, aquí nací y aquí pienso morirme. Es mi esposa, Blanca Yolanda Caicedo, mis dos hijos, Carlos Rosero, Caicedo, Giovanni Rosero, mis dos nueras, cinco nietos, que es el núcleo familiar que nosotros tenemos. Soy líder comunitario, he trabajado por las comunidades, he estado al frente en muchas oportunidades, trabajando por el bienestar de cada una. Yo hago todas las labores de la finca, yo soy propietario, soy el obrero, yo siembro, yo desiervo, yo cosecho, yo siembro el plátano, yo junigo, yo abono, yo embolso, yo cosecho y yo lo vendo. Porque esta vereda ha sabido entender que estar dentro de la licitud vale la pena. Nosotros antes nos creíamos dueños de algo que no teníamos y con este programa ya somos dueños de un pedacito del país.